Me quedo contigo hoy, porque me has hecho tan feliz todos estos años, porque me hiciste olvidar mis desengaños por tu manera de hablar, porque te quiero por devolverme la alegría de vivir, me quedo contigo me quedo contigo, porque me has hecho tan feliz todos estos años, porque me hiciste olvidar mis desengaños por tu manera de hablar, porque te quiero por devolverme la alegría de vivir, me quedo contigo tú, que nunca, nunca, sabes que me refluches tú, que me das mi sueño, noche a noche, hoy me escuchas y me comprendes, y si me dieran a escoger una iglesia me quedo contigo, porque, porque, porque me escuchas y me comprendes, y si me dieran a escoger una iglesia y si me dieran a escoger una iglesia, me quedo contigo que me han dado contigo, porque me han dado contigo todos estos años, todos estos años, amándanos, amándanos para ti, pues, y nosotros, para nosotros, para chiquitos para todos estos años, amándanos, amándanos, amándanos Tú que nunca, nunca sabes te reproche, tú que verás mis sueños, noche a noche, ¿por qué me escuchas y me comprendes? Y si me dieran a escoger una y mil veces, me quedo contigo porque, porque me escuchas y me comprendes. Y si me dieran a escoger una y mil veces, me quedo, me quedo contigo.